Bueno, yo soy Flavia dos Santos y esta es la nueva sección Un Despacito. Bueno, yo soy Tiago, Tiago Rico y esta es la invitación a todo esto, a gente te cae diciendo para que sea, vengan, vengan, vengan para este programa que no se van a querer despegar. Tiago Rico, te voy a contar una cosa. Hay un estudio que yo hoy traigo que es un dato del sexólogo hindú Kéju Kota. Kéju Kota. Así se llamamos sexólogo hindú. Sí, porque los sexólogos tenemos nombres claros. Kéju Kota. Kéju Kota. Y que afirma que la vida sexual de los hombres es más o menos similar a de los animales. Es decir, entre los 20 y 30 son curies. 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 Es que en portugués es curio. Curies. Curies. De los 30 a los 50 son perros. Perros. Y de los 50 a los 60 se vuelven mariquitas. Ay, lo tienes sentado al lado del canal. Eso tienes sentado. Desde que nací. Bueno, pues, muy bien. Hoy les vamos a enseñar algún tipo de amantes, según el mundo de la televisión. Me parece, me parece. Según el mundo de la televisión, ¿sabes? Así que, ¿qué te parece? Vamos allá de adelante, entonces. Empiezo yo con el amante. El amante tipo novela fraquechada. El amante tipo novela fraquechada porque termina antes de tiempo. Bueno, también hay el amante sadomasoquista, ¿sabes? De la serie de Narcos. ¿Cómo es eso? Le gustan las escenas de sexo y violencia. También sale el amante tipo noticias de las 7. ¿Cómo es? Con repetición a las 10. ¡Qué rico! Ah, no, perdón, pero también hay los amantes de franja infantil. Ah, no puedo esperar. ¿Sí? Solo le gustan los chiquitos. Y por último, está el amante día a día con sus presentadores. ¡Ay! ¿Se con esto, ya? Este es el amante tipo día a día con sus presentadores. ¿Cómo es? Echa uno cada año. Mentira, ¿sabes 10 años ahí? Mentira, quizás sea porque... Pues así hubo abuelos, pero ya no hecha uno cada año. No, no puede. Bueno, esto fue todo por ahora. Pero recuerden darle como a maleta en bodega de aeropuerto. En bodega de aeropuerto como a maleta. O como i-Uber en acoplo de taxis. O como a guitarra de músico en busceta. ¡Pá! Contra sus túneos. Así que esto fue un despacito con Flavia Conte. Y como dice Mario Auxílio, explórense. ¡Amense! Explórense. Explórense. ¡Tóquense. ¡Tóquense todo! ¡Flavia ganó más! Comíbete al canal! ¡Gracias! Bien, chavons! ¡Gracias! ¡Gracias!